El titular de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, se reunió con representantes del Banco Mundial en Paraguay, conjuntamente con el Contralor General de la República, Camilo Benítez. Vinimos a hacer una visita de cortesía, acompañando a la delegación del Banco Mundial, solo para explicar el motivo. El Banco Mundial había hecho, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, una asistencia técnica al Gobierno Nacional en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción que se había presentado en noviembre del año pasado. Y ahora, justo tan de visita en nuestro país, yo aproveché la ocasión para venir a reunirme con ambos titulares del Congreso Nacional a lo de efecto de dar seguimiento a los puntos de dicha estrategia. Ellos están muy contentos de que en esa estrategia habían iniciativas que ya hoy se fueron presentadas, como por ejemplo la Ley Hambre Cero, el Registro Único Nacional, la Ley de Organización Administrativa del Estado, y por supuesto lo que nos atañe a nosotros, que es la ley que crea el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Más que nada, para tratar de solicitarle a los senadores, especialmente al presidente y en su nombre a los demás miembros de la Cámara de Senadores, que traten de poner como una prioridad, ya que esta ley absorbe la función de la Secretaría de Anticorrupción, que hoy se ha quedado prácticamente en una situación inusual.